Que de repente sale un artículo el sábado de la Rolling Stone de la revista hablando con varias personas que formaban parte de ese grupo de guionistas y escritores que hacen los shows de WWE hablando pestes totales de Vince McMahon y de su régimen, cosa que no nos pilla de nuevas, pero que sigue siendo increíble como no se salva ni uno, ni un departamento, ni nadie que estuviese allí. Desde gritos hasta racismo, sexismo, parece que no puedes estar allí apoyado por nadie porque todo el mundo tiene miedo, con lo cual tú no puedes apoyarte y decirle a esto que esto no está bien porque nadie te va a respaldar en público, porque tienen miedo a perder su trabajo. Es un ambiente demoledor que parece que se había disipado con la llegada de Triple H, pero que da la casualidad de que también hay una demanda que se solventa extrajudicialmente en 2023 sobre casos que suceden en 2022 con una chica que se niega a hacer un tema sexista o racista para la televisión o que ella lo consideraba así, con lo cual es despedida y ella genera una demanda. Bueno, no sé qué te parece todo este tema, como digo no nos pilla de nuevas. A ver, creo que hay que ser realistas en un sentido en este caso y es que por mucho que Vince McMahon se vaya, tú puedes pensar que Vince McMahon es el gran responsable, spoiler, lo es, de cómo se trabaja dentro de la WWE y aunque se vaya, bueno, se va y ya está todo bien, no, hay trazos de, no de él como tal, no tiene por qué haber trazos de sus acciones, pero él ha enseñado a los que están ahora una manera de trabajar, aunque sea indirectamente, aunque no sea a propósito, aunque haya que huir de esas actitudes, pues él ha trabajado de una manera durante tantos años que quieras o no, y lo repito, sea a propósito o no, pues ha impregnado a la gente con la que trabajaba o a la gente de la que estaba rodeado, ¿no? Y bueno, por una parte es eso, ¿no? Leer esta historia no es sorprendente porque al final, ¿cuántas veces nos hartamos de leer en redes sociales? Solo una pizca que era, bueno, Vince McMahon ha llegado este lunes y a tres horas del show ha decidido cambiar el show entero. Sí, 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 cada semana. Es que está a punto de empezar Raw y las superestrellas han recibido el guión cinco minutos antes de salir a escena. Bueno, obviamente cuando tienes a una persona totalmente totalitaria como era Vince McMahon, que está demostrado, no estoy acusando a nadie de nada que no esté demostrado, pues obviamente tendrás actos y actitudes totalitarias. Y viendo además cómo ha escrito algunas storylines Vince McMahon, tanto en el pasado como en algunas ocasiones de manera más reciente, pues no sorprende que haya ex escritores de WWE que le acusen eso, de hacer el bullying a los escritores, de usar palabras o conceptos racistas, derogatorios. No sorprende, no es sorprendente, quizá la noticia es lo que tú destacas más, no este caso de 2022 que se solventa en 2023 y que hace pensar que, bueno, aunque Vince McMahon ya no esté, no significa eso que ya la compañía sea perfecta y sea el ambiente perfecto y todo se trabaje genial, sino que, bueno, sigue siendo la empresa que Vince McMahon hizo convertirse en lo que es hoy y pues algunos dejes quedarán por ahí. ¿Qué no es ideal? Pues no, pero algunos dejes tienen que quedar porque no puedes huir de una influencia tan, tan grande dentro de una empresa como la que ha tenido Vince McMahon sobre su producto de WWE. Hay algunos escritores que hablan incluso sobre que había un código de vestimenta formal en la que los hombres tenían que llevar traje y las mujeres tenían que llevar o falda o vestidos y además que tenían que tener los zapatos pulidos todos siempre porque si no se llevaban bronca y además de todo ello tenían que levantarse cuando Vince McMahon aparecía y hasta que no se sentase no podían sentarse ellos. Bueno, son cosas que, como digo, son surrealistas, sobre todo mirándolo con la perspectiva del hoy, porque esto hace no mucho tiempo que ocurrió, se habla de mediados de la década de los 10, entonces estamos hablando en una década en la que el mundo ya está lo suficientemente avanzado como para que estas cosas no se permitan en una empresa. A mí lo que me escama más es, sobre todo, cuando hablamos del tema del régimen de Triple H, que da la sensación de que el régimen de Triple H es todo bonito, de color de rosa, todo flores y maravilloso, pero es lo que tú comentabas, WWE no se puede sanar de un día para otro. Triple H, cuando han sucedido los casos que se denuncian por Janelle Grant en esa denuncia a WWE y a Vince sobre el caso de abuso y también tráfico sexual, Triple H formaba parte de la junta directiva, Stephanie McMahon formaba parte de la junta directiva. Sí que es cierto, votaron en contra. Cuando se pidió el voto para que regresase Vince, ellos votaron en contra. En el momento en el que Vince McMahon cambia a toda la junta, votan de forma unánime porque saben que no hay nada que hacer. Entiendo que quieran ir contra ese régimen, pero han formado parte de ese régimen. Y es lo que te digo, a mí me gusta que salgan todos estos temas porque no quiero que nos olvidemos de lo que ha sido durante muchos años WWE y de lo que va a seguir siendo muchos años WWE. Una empresa milmillonaria internacional, transmedia, etcétera, no puede sanarse de un día para otro. Y creo que está bien que lo hemos visto a nivel creativo, pero hace falta que lo veamos también a nivel puramente empresarial. Y que hay un poco el meme de Twitter de no defiendas a un billonario. Es que no vamos a ponernos de la parte de la empresa multimillonaria, casi eso, billonaria. No, pero hay que entender que para ser un éxito empresario... Mira, no voy a ver ni una milésima parte del dinero que mueve WWE en mi vida en total. Eso es una realidad, a no ser que pase una cosa extraordinaria. Entonces, cuando yo leo estas cosas, pues obviamente me voy a poner de la parte del trabajador que tiene un sueldo normal, de pie de campo, como aquel que dice, ¿no? Y no de la parte de eso, de la persona totalitaria, que es la jefa del Estado, en este caso, por poner un concepto, y de sus trabajadores más cercanos. Pues no, no me voy a poner de parte de Triple H, que al final no tiene por qué tener nada que ver con el presente, pero también ha formado parte de historialines absolutamente aberrantes en su carrera. ¿Que fuera una idea de Vince McMahon? Bueno, pudieron ser una idea de Vince McMahon, pero seguimos hablando de una persona que se casó con una mujer inconsciente, que tuvo sexo con un cadáver, y que tuvo una storyline yendo a WrestleMania de connotaciones totalmente racistas contra Booker T. Y no estoy diciendo que sea responsabilidad de Triple H, pero quiero decir, Triple H ha trabajado en estas condiciones. Sí, sí, sí. Y entonces, aunque podamos decir, no, ahora se está mucho mejor, no hay estos tratos, no se trabaja así, sigue siendo difícil de huir. Y aunque sea, lo digo, lo repito otra vez, aunque sea sin querer, es fácil o fácil o no es complicado caer en ciertas actitudes o ciertas maneras de trabajar que con otro régimen estaban bien vistos. Sí, hay alguna escritora que habla incluso de que no se sentía cómoda siendo mujer dentro del núcleo de guionistas, precisamente por temas similares a estos. También es verdad que al final de este propio artículo hay varios de los que se citan, que muchos de ellos no quieren decir su nombre porque tienen miedo, tienen miedo a represalias por parte de WWE, que ya hemos visto que es propensa a ir a por todos independientemente del caso. Y han hablado también buenas palabras hacia Triple H, diciendo que la gente estaba mucho más contenta y que es un gran líder, ¿no? Lo citan así, como gran líder. Yo no sé si esta cultura de trabajo se ha mejorado o no. Parece ser que están en ese proceso, cosa que me alegra, pero creo que todavía queda muchísimo trabajo por delante. Llevaba muchos años, Vince McMahon era su empresa y entiendo que hay cosas que... Esto es como cuando vas a limpiar una cocina que está muy sucia, ¿no? Hay cosas que podrás quitar, lo superficial, pero hay muchas cosas que vas a tener que rascar, ¿no? Y en este caso espero que lo modifiquen, que lo varíen, que lo cambien y que todo el mundo pueda trabajar de forma segura. Es que me parece lo más lógico y lo más sensato del mundo. Que tú llegues a tu trabajo, hagas tu trabajo, que nadie te veje por hacerlo, que nadie te vilipendie, que nadie se ría de lo que hagas. En fin, lo lógico y lo sensato, pero durante muchos años en WWW la lógica y la sensatez fuera tras cámaras, eso no ha existido. No, no, ni mucho menos. Y podríamos estar citando otra vez el artículo, pero es que son cosas que, podemos decirlo así, que son públicas, ¿no? Yendo desde eso, desde el... Ha reescrito el guión tres horas antes, ha hecho esto. Es que ahora vamos a vetar a las superestrellas. Por poner un ejemplo, a las superestrellas las vamos a vetar de Twitch, porque como han hecho el nombre o la fama gracias a WWW, pues todo lo que hagan en Twitch también nos pertenece. O nos pertenece esto, o nos pertenece lo otro. Bueno, tú, he llegado a un punto que es eso, ¿no? Querer controlarlo absolutamente todo, pero eso sí, siendo independent contractors, que dices, ah, pues muy bien, pues muchas gracias. Sí, sí. Además, el P.C.L. Wrestling, de ser contratistas independientes, todos. Porque All Elite Wrestling parece que también está con este tipo de contratos, que no son legales ni ilegales, son alegales en el mundo de los Estados Unidos. Sí, y entonces permite que tengamos este tipo de cosas, ¿no? Sí que es verdad que All Elite Wrestling sí que salía, que parecía que le pagaba los seguros médicos y dentales a sus luchadores, cosa que WWW dice, bueno, pues te vas a ir apañando. Aunque WWW también hemos visto casos donde cuando ha ocurrido alguna desgracia o lo que sea, a nivel puramente de salud, ellos también han estado ahí, ¿no? Juegan un poco con eso, básicamente. Te pagas tú tu seguro y luego, pues ya vemos si nos interesa también a nivel de PR, ¿no? De relaciones públicas. Hacernos cargo de todo este tema. ¡Gracias!